Oye, estamos en Navidad y nos vamos con esto que dice... En el pantalones tengo el traje bien puesto y letras tengo billones. Como los mantecados los tengo de dos favores. Como el alcohol y el hipocablo de dos colores. Con esta los dejo que llegó la Navidad frita y manía. Con Santa me fui a jambiar. Con los reyes manos de parranda a vacilar. Pero antes de irme tenía que la página activar. A beber poquito, a beber frito de ropa. A bajar la nota de Santa me pongo el gorro. A comer lechón, arroz con azules y pasteles. Yo estoy aquí representando a las mujeres. Feliz Navidad y prospero año nuevo. A todos mis fans quiero decirles que los quiero. En tan poco tiempo, gracias por el apoyo. A todos los haters también los incluyo. Que la pasen bien, tranquilos en familia. No balas al aire y que Dios me los bendiga. Oye, estamos motivados por ser María y dice... Llegó la Navidad, con Santa me fui a jambiar. Y con los reyes magos de parranda a vacilar. Navidad, con Santa me fui a jambiar. Y con los reyes magos de parranda a vacilar. Mis amores, espero que tengan un pronto año nuevo. Una feliz Navidad. Muchas bendiciones en el comienzo del año 2014. Les desea carmar y paz. La verdadera nena. Los quiero un montón.